Algunas personas encajan muy bien. No necesitan esforzarse. ¿Tienen suerte? Perdone, ¿nos hace el favor de comprarnos alcohol? ¡Uuuh! Misión cumplida. Esto no ha pasado. ¡Hey! ¿Qué hace? ¿Queréis una fiesta salvaje? Seguidme. Mola el sótano. Os dejo hacer lo que queráis aquí abajo, pero no podéis subir. Dios, esto es la leche. Bienvenidos a Casa de Mar. ¿Con quién has estado? Con amigos del instituto. Tu madre es un cielo, ¿eh? Cariño, quiero que conozcas a alguien. ¿Qué? ¿Con cariño, ma? Ya sabéis dónde es la fiesta. ¿Tiene nuestros teléfonos? Muerte. Ya os dije que vendría todo el mundo. No podemos subir. ¿Qué es esto? Mira. Maggie. Noto cómo me miran esos ojitos. Dime por qué mi hijo va tanto a tu casa. Algunas personas se encajan muy bien. Desnúdate. Lo que me hiciste es... Sigue ahí. ¿Por qué no haces esto? ¿Qué se siente al verte excluido y al margen? Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien. ¿Qué se siente alarte? No. 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 No.